Cuando tú te acuestas piensas en mi nombre Es normal que extrañame a mi no te asombre Cuando tú te acuestas piensas en mi nombre Es normal que extrañame a mi no te asombre El hambre que te hizo sentir Después de todo tú te quieres ir Y por eso vete ya No me vuelvas a llamar No me tira el Instagram Que son tantos los mensajes que no puedo más Y por eso vete ya Nadie ocupa mi lugar Tú no paras de llorar Yo ando con lo mío, yo no quiero más Quiero quitarme, volver a sentirme Lo siento mami, tu tiempo pasó Y vos lo consumiste entre el humo y el alcohol No piensas pero perdiste, ya no sabes lo que hacer Pasas todo el día triste y me recuerdas Y te retupa mi nombre Quien te sentía en llama y te lo daba como un hombre Ya todo el mundo sabe y ya ni sé por qué te escondes Lo más gracioso de esto es que tú sigues inconforme Cuando tú te acuerdas piensas en mi nombre Y no me extrañas mami no te asombre Y el hambre que te hizo sentir Después de todo tú te quieres ir El tiempo que tuvimos los dos pasó El fuego y el romance ya se apagó No pienses en nosotros ya terminó Entonces no me llames porque ya lo sé El tiempo que tuvimos los dos pasó El fuego y el romance ya se apagó No pienses en nosotros ya terminó Entonces no me llames porque ya lo sé Tal vez puede que me, pero yo me olvidé Cupido le dije que a otro fleche Entonces tú no puedes superar Y no estás, dime quién se va a cuidar La noche es fría, en madrugada Dime tú, brada Nadie llega a ese lugar El cariño que te daba nadie te lo va a dar Y lo que hago más te duele es verme progresar Mientras que tú sin camino no puedes avanzar Tengo lo que tú quieres en tu maleta Tengo lo que tú quieres y no hay otra vuelta Tengo lo que tú quieres en tu maleta Tengo lo que tú quieres y no hay otra vuelta Cuando tú te acuerdas piensas en mi nombre Y no me que extrañes, mami, no te asombré El hombre que te hizo sentir Después de todo tú te quieres ir Y por eso vete ya No me vuelvas a llamar No me tire al Instagram Que son tantos los mensajes que no puedo más Y por eso vete ya Nadie ocupa mi lugar Tú no paras de llorar Y yo ando con lo mío y yo no quiero nada Ey, ya, ok Ey, esto, yeah Ey, el de los blow Finito La estación es el UFC Ey, ok Nosotros somos la pauta Dímelo Bip, yo, make it, baby Ey, I'm late, yo Eh, I'm late, ya Hey, I'm late, yo, make it, baby Me, flow, make it, F-R-F-Face